A mí yo... ¿me va a dar un ataque? ¿Y no sé de qué? ¿Me va a dar un ataque? Tendrás que hablar con él. Tendrás que hablar con alguien fuera, es como... Y luego él me ha dicho, hablamos fuera. Hablamos fuera, claro, y afuera vamos a hablar con lo que nos delagran y nos salga del higo. Pero todo esto yo no lo entiendo. Es que yo tampoco. Pero esto no lo entiendo. Pero ¿dónde está Jorge Javier y la gente? Lo que yo no sé es porque no me lo ha dicho claro. Y el súper, venga, te tienes que ir, te tienes que ir. Pero ¿por qué no? Es que si yo estoy allí digo, no, pero dímelo, dímelo claro en español. Dímelo en español porque yo no me entero de nada, Dara. No sé si es que estás muy en shock y no te has enterado de nada. Es que no, yo le decía, pero ¿qué pasa? Es que es un galimatía. Yo le decía, pero ¿qué pasa? Y me soltaba frases así. Que, ¿te acuerdas? Me decía, ¿te acuerdas la conversación en el confe? Y yo, ¿de qué? ¿El qué? ¿Cuál conversación? Claro, por eso. Y luego me dice... Es que a lo mejor no le dejaban hablar o algo. ¿A él? Sí. Pero ¿por qué luego te dice que yo estoy nervioso? ¿Cómo que se han visto algunas cosas o algo así? Es que te juro que no entiendo nada. Pero ¿y dónde se ha metido Jorge Javier? ¿Por qué no está aquí? O sea, él tenía una cara descompuesta. Pero ¿por qué se irá? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo creo que no está aquí. Gracias.